Unas 10.000 familias de la zona sur fueron seleccionadas para participar en el programa Puente al Desarrollo del Instituto Mixto de Ayuda Social. Con las primeras 5.000 personas se comenzó a trabajar el año pasado y con el segundo grupo en junio anterior. Solo el trabajo que se viene realizando con estas familias habló el ministro de Bienestar Social Emilio Arias durante una visita a Pérez Celedón. Las familias Puente al Desarrollo entran por un periodo y ahora las que están actualmente el año entrante entran en la fase de seguimiento. Es decir, no son familias que reciben solamente una ayuda en un lapso de tiempo, sino que son familias que hacen su plan familiar con el cogestor y el cogestor les da un acompañamiento y seguimiento, no solamente para cuidar el árbol, sino para efectos de ir viendo que los chicos no dejen de estudiar, que la mujer que se está capacitando se termine de capacitar, que los recursos que se les dan en transferencia en el caso que califican para transferencia se utilicen efectivamente para poder hacer cancelación de servicios y para poder tener mejor calidad de vida y alimentación y no que se utilicen para otras cosas. El titular dijo que la intención es que se apoyen a estas mujeres para que trabajen en ideas productivas. Entonces para eso cada familia tiene un cogestor que le da seguimiento, que lo visita en su hogar y que a la par de eso entonces va creando conciencia. Precisamente la atención de la pobreza no puede ser solamente girarle recursos a las familias, hay que educar en procesos a esas familias para que aprendan a salir de la pobreza, para que se puedan incorporar en la productividad y generar emprendimientos y adicionalmente para que tengan conciencia social, porque no solamente es recibir, sino también todos estamos obligados a darle algo a nuestro entorno y al medio ambiente en este caso. La intención es que en el 2017 ya se tengan los resultados del primer grupo que arrancó y en el 2018 del segundo.